Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a todos aquellos que fielmente siempre se conectan con esta programación. Estamos muy contentos en este bendito momento por darnos Dios este grato privilegio de compartir este tiempo con toda la audiencia, con la iglesia del Señor y con los amigos que todavía no son cristianos pero que también están deseosos de oír la bendita palabra del Señor. Un saludo para todos en cualquier lugar del mundo que se encuentren, sea en Sudamérica, Centroamérica, México, todo Norteamérica y también en Europa, en Asia Oceanía, en África, en el Caribe. Que Dios los bendiga muchísimo a todos en el amor santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre les rogamos en el amor de Dios que estén orando mucho por este ministerio para que Dios nos fortalezca, nos dé salud y sobre todo nos respalde con la unción del Espíritu Santo para llevar estos mensajes a la iglesia que tanto, tanto lo necesitamos en estos días finales que estamos viviendo. Quiero aprovechar como siempre un momento para invitarte a que te suscribas a nuestros canales. Amén. Y puedas tú siempre recibir la notificación cuando Dios nos dé el privilegio de poder estar en vivo y que tú puedas también ser parte de todo lo que el Señor está haciendo para la gloria y honra de su santo nombre. Si quieres suscribirte en YouTube, amén, lo puedes hacer. Iglesia JRS. Repito, Iglesia JRS. Suscríbete y activa la campanita y no te olvides dejarle un like al video y si quieres dejar tu comentario pues será muy pero muy bien recibido o tu petición. Igualmente estaremos orando por todos ustedes para que el Dios de la gloria sane a los que están enfermos, liberte a los que están cautivos y unidos creo que vamos a lograrlo para la gloria y honra del Señor. Si quieres suscribirte en Facebook igualmente para nosotros será un grato honor servirles en el amor de Dios. Es igual que en YouTube. Iglesia JRS. Muy sencillo. Así que puedes hacerlo. Suscríbete en este momento si todavía no estás suscrito y síguenos y no solamente nos sigas sino que comparte, comparte los videos, comparte la palabra con aquel que lo necesita, con aquel que esté en pruebas, en luchas, en dificultades. Siempre habrá un consejo de la palabra de Dios en los momentos cuando más lo necesitamos. Si quieres seguirme en Instagram. Amén. Igualmente será un altísimo, altísimo honor y una bendición muy grande poder compartir siempre esos videos cortos muchas veces pero que también son palabra de Dios que llega en el momento que a veces más lo necesitamos. Si lo quieres hacer sígueme en arroba pastor David Gutiérrez y para mí como siempre es muy grato servirles en el amor de Dios. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu hogar, ¿verdad? O en el lugar que te encuentres. Gracias por siempre estar también orando por este ministerio, orando por mi familia, por todos los que trabajan, ¿verdad? Detrás de cámaras, que están ahí siempre conectando cables, poniendo sonido, todo el trabajo que esto conlleva. Oren también por todo ese equipo de hombres que se unen a trabajar a este bendito ministerio. Muchísimas gracias mis amados hermanos. Dios te bendiga, iglesia bendita del Señor. Dios bendiga la iglesia central también. Que Dios me honre en pastorear a todos sus miembros y líderes. Que Dios me los bendiga poderosamente. También a los que nos ven a través de Radio Gexemaní, Radio Estéreo Revelación, nuestro hermano Amílcar, un saludo en el amor de Dios, su esposa, la hermana Senia y toda la familia Hernández. Que Dios me los bendiga muchísimo a todo el pastorado, liderazgo en cualquier lugar del mundo donde llegue esta señal a través de las redes sociales o a través de radio o televisión. Que Dios me los bendiga mucho. Hoy traigo un tema muy importante que compartir con todos ustedes, hermanos, y espero que les saquemos el mayor provecho posible, ya que son temas de relevancia, de carácter urgente para la iglesia de Cristo, especialmente para la iglesia de nuestros tiempos, porque lo necesitamos. O sea, es una necesidad imperiosa la que tenemos de vivir como he titulado este tema en esta oportunidad. Amén. Lo voy a compartir con ustedes. Abre el corazón y deje que el Espíritu Santo de Dios le administre. No pelee con Dios. Simplemente obedézcalo, ámelo y deje que el Espíritu Santo de Dios haga con su vida lo que él quiere hacer. El tema que vamos a compartir es el siguiente. La llenura del Espíritu Santo. Escúchelo. La llenura del Espíritu Santo. Amados hermanos, tengo que serles profundamente sincero. Creo que nunca, nunca hemos tenido tanta, pero tanta necesidad de la llenura del Espíritu Santo como en nuestros días. El diablo está jugando un papel muy sutil, muy astuto con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sustituido la llenura del Espíritu Santo por estrategias humanas, por otro tipo de actividades dentro de la iglesia y que muchas veces no es el Espíritu Santo. Incluso hemos ido adoptando, agregando ciertas cosas, que lo único que han hecho es contribuir al descuido espiritual de la iglesia de Cristo. Hoy yo quiero llevarlos a las escrituras, a la palabra de Dios, porque tenemos que ser honestos y sinceros, hermano. Es imposible, imposible hacer la obra de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. La iglesia de nuestros días está sufriendo la peor crisis espiritual de su historia por la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy tenemos una iglesia apática, muerta, vacía, moribunda, una iglesia apagada, una iglesia emocional, pero no es llenura del Espíritu Santo. Usted ve que la gente canta una hora, dos horas, tres horas, saltan, brincan, apáguenles la música y se vuelve un cementerio espiritual. Todo el mundo se apaga, porque todo es emoción, es carnal, no es del Espíritu. No confundamos la llenura del Espíritu Santo con emociones. No, necesitamos el auténtico mover del Espíritu Santo en nuestros días. Necesitamos traerle esta palabra, esta doctrina a la iglesia de nuestros días. Años atrás, aún para que un hombre fuese ungido al ministerio, uno de los requisitos que se le pedía es que fuera lleno del Espíritu Santo. Y eso no solamente era para los ministros, también para los líderes de la iglesia, para los miembros de la iglesia. Recuerdo cuando yo me convertí a Cristo. Por la gracia de Dios, me convertí en un momento que el poder de Dios se movía en nuestra congregación. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, ese poder se sigue moviendo en nuestra congregación. Y la gloria y la honra sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo recuerdo que cuando yo me convierto a Jesucristo, andaban dos, tres hermanos cerca de mí. Y nunca lo voy a olvidar. Me decían estas palabras, hermano David, busque la llenura del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día, amados hermanos, nadie se te acerca a decirte que tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y por eso tenemos una iglesia carnalizada, una iglesia mundanalizada, una iglesia que no está llena del poder de Dios. Una iglesia que tiene ataduras por todos lados. Hoy tenemos más gente atada dentro de nuestros templos que gente llena del Espíritu Santo de Dios. Y lo digo con gran dolor y responsabilidad. Usted puede verlo. Cuando una persona está atada y no es libre, y no tiene la llenura del Espíritu Santo, su proceder, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar, sus frutos dan a entender que no están llenos del Espíritu Santo. Tenemos que, por favor, hermano, hablarle a la iglesia estas cosas. Necesitamos despertar, despertar un hambre espiritual, un hambre espiritual en nuestra juventud, en nuestros caballeros, damas, para que haya un mover auténtico y verdadero del poder de Dios en nuestras iglesias. De lo contrario, vamos a pagar un precio muy caro, muy caro. Por eso es que tenemos, repito, gente hasta endemoniada, atada, con ataduras terribles en sus vidas. Porque es una iglesia que no está buscando, no está buscando la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas. Vayamos a las Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Estas palabras las dice nuestro Maestro, nuestro Señor. Escuche bien, esto era un requisito para los primeros discípulos del Señor y eso no ha cambiado. Estos requisitos siguen siendo los mismos para la iglesia de nuestros días. No des un paso hasta que no seas lleno del poder de Dios. Busca a Dios sin cesar y presta atención a lo que dice esta palabra. Lucas 24, 49. He aquí, dice la palabra, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, eso es palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y oiga lo que le dice, quedaos en Jerusalén, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Oiga lo que Cristo le dice a los primeros discípulos. no se muevan, no se muevan, no vayan a ningún lado, no den un paso, quédense en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Eso es lo que necesita todos los cristianos del siglo XXI. No, basta ya del emocionalismo carnal. Basta ya de salir corriendo para todos lados. Vayamos a nuestros templos, tirémonos de rodillas en nuestros altares, derramemos lágrimas hasta que seamos investidos del poder de lo alto. tenemos mucho conocimiento en nuestros días, hay mucha información, pero yo veo más carnalidad, más falta de vida espiritual auténtica, menos cambio de vida, porque el único que regenera, que cambia, es el poder del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, usando la palabra. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, jamás, jamás volverás a ser el mismo, jamás. El que es borracho no quiere tomar, el que fumaba no quiere fumar, el que era adúltero aborrece el adulterio, el que era mentiroso deja la mentira, el que vivía atado por toda clase de pecado, espíritu de división, de contienda, de envidia, de chismes, de rencillas, de contiendas entre hermanos. Cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, todas esas malicias del diablo se van. Por eso es que la iglesia de nuestros días necesita con urgencia la llenura del Espíritu Santo. Escúchame bien, iglesia amada, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos volver a nuestros altares, a derramar lágrimas y no te salgas hasta que Dios te llene del Espíritu Santo. Necesitamos una generación llena del Espíritu. Ya basta ya de tanta carnalidad y de tanta indiferencia espiritual. Por eso el mundo se está perdiendo. Por eso es que la gente llega a los templos y la gente no cambia de vida. La gente no cambia su comportamiento. La gente continúa viviendo en pecados. Entran a la iglesia y siguen siendo los mismos que eran allá afuera. ¿Por qué razón? Porque simplemente son visitantes de la iglesia, del templo, pero no ha habido una llenura del poder del Espíritu Santo. Escúchame, lo necesitamos con urgencia. Necesitamos tomar más en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo y aplicarlo a nuestra vida. Esto fue lo que le enseñó Él a los primeros discípulos. Y yo creo que esta palabra bendita es eterna. Escúchame bien, iglesia amada. Por eso es que no vemos libertad en los cultos. Por eso es que vemos opresión. Por eso es que vemos las familias desintegrándose. Por eso es que vemos que en los hogares hay tanto conflicto. En las iglesias hay tanta división. Tanto pleito entre hermanos. Hermanos que no se hablan. Hermanos que están peleados entre ellos mismos. ¿Por qué razón, hermanito? ¿Por qué? Porque necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo. Yo te lo aseguro el 100%. Que el día que la iglesia busquemos la llenura del Espíritu Santo, el diablo va a tener que salir de nuestros templos. Va a salir de la gente. Vamos a tener cultos llenos de gloria, de libertad. Se va a mover el poder de Dios. Los endemoniados van a llegar a la iglesia y van a ser libres por el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos, iglesia. Por favor, habla con tu hermano que tenga cerca. Reúnanse, grupo de hermanos, a orar y a buscar la presencia de Dios. Y empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo como nunca antes lo hayamos hecho. Ya son pocos los que usted encuentra en las iglesias deseando ser llenos del Espíritu de Dios. Ha entrado un conformismo espiritual y es por eso que tenemos tanto predicador hablando en la carne. Y por eso ha entrado a la iglesia, el famoso evangelio de la prosperidad. Y lo digo con un dolor tan inmenso en mi alma. Escuchaba los otros días a un hombre llamado profeta. Y yo no menciono nombres porque no es mi costumbre, ni lo haré nunca. Pero me causó náuseas lo que aquel hombre hacía. Estaba supuestamente es un profeta, es apóstol y muchos títulos más. Y aquel hombre empezó a profetizarle a aquellas masas y le decía estas palabras. Yo veo aquí levantándose empresas, levantándose negocios. Veo a Dios levantando una iglesia de empresarios. Unos vendrán, decía aquel hombre, y otros serán formados aquí en la iglesia. Discúlpame, pero Dios no me llamó a mí ni a ti a levantar empresarios. Dios no llamó a ser discípulo de Cristo. Dios no llamó a prepararle una iglesia. No tomes en juego estos caminos. Esto es demasiado serio. Está en juego la salvación de las almas. Está en juego la eternidad. Son miles los que van a terminar en el infierno por la irresponsabilidad de hombres carnales que no tienen el espíritu de Dios. Y no tienen la guianza del espíritu. Y lamentablemente la iglesia está aceptando estas cosas como normales. Porque a la gente le encanta que le hablen de esas cosas. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Pero eso no debe de ser así. Es por eso que me he sentido conmovido. Y movido por el Señor a traer este tema. El día que la iglesia esté llena del espíritu. Difícilmente se le va a colar un falso profeta. Un falso predicador. Un ministro. Que no sea verdaderamente de Jesucristo. Difícilmente se le meterá un engañador. Porque lo que está haciendo falta en la iglesia. Es una iglesia llena del espíritu. El día que la iglesia esté llena del espíritu santo. Ay hermanito. Yo le voy a decir algo hasta los predicadores tiemblan. Ir a predicar una iglesia que esté llena del espíritu. Porque si el predicador anda mal. Dios lo arregla allí mismo en la iglesia. Necesitamos que se levante esa. Que despierte nuevamente esa verdadera iglesia. Donde habían profetas sentados en la silla. Donde habían. Aleluya. Ancianas humildes. Hombres humildes. Pero llenos del poder de Dios de una manera sobrenatural. Y por eso las palabras de Jesús. Es aquí. Yo enviaré la promesa de mi padre. Esa promesa es para ti. Es para mí. Busquémosla. Sobre vosotros. Digo. Para que. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos. De poder. De lo alto. Sea bendito el nombre de Jesús. Sigamos leyendo hermanos. Vayamos al libro de los hechos. Por favor. Hechos. Capítulo 1. Vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 1. Y preste. Mucha atención. A lo que dice este libro sagrado. Por favor. Si tú me estás escuchando en este momento. Comparte el video. Pero también. Busca la llenura del Espíritu Santo. Tírate de rodilla. No te conformes a vivir una vida tibia. Una vida fría. Una vida indiferente. Necesitamos con urgencia. Que la iglesia empiece a buscar. La presencia de Dios. Como nunca lo haya hecho. Escucha bien lo que dice aquí la palabra. Hechos capítulo 1. Vaya conmigo por favor. Al verso. Cuatro en adelante. Y dice la Biblia. Y estando juntos. Les mandó. Escuche bien esto. Estando juntos. Les mandó. Que no se fueran de Jerusalén. Atento a lo que está diciendo Jesús. Repitiendo lo mismo que dijo en Lucas. Capítulo 24. Verso 49. Estando juntos. Les mandó. Que no se fueran de Jerusalén. Sino que. Esperasen la promesa del Padre. No te muevas. Espera la promesa. La promesa del Padre. La cual. Les dijo. Oíste de mí. ¿Dónde lo había dicho? Lucas 24. 49. Escuche bien esto. Y dice la Biblia. En el verso 5. Porque Juan. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis. Bautizados con el Espíritu Santo. Dentro. De no. Muchos. Días. Oiga lo que Cristo le está diciendo. Aquel grupo de hombres. Y mujeres. Que lo estaban siguiendo a él. Yo espero que el Espíritu de Dios. Empiece a despertar en ti. Un deseo. Un deseo verdadero. De ser lleno del Espíritu Santo. Si no te lo están enseñando. Búscalo tú. Enciérrate en tu recámara secreta. Vete al altar de tu iglesia. Tírate de rodillas. Y no te conformes. A estar sentado. Como una estatua. En el templo. Vacío. Insípido. Muerto. Espiritualmente. No mi hermano de mi alma. Necesitamos con urgencia. Buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Oye bien lo que sigue diciendo la Escritura. Porque esto es sumamente importante. Dice la Biblia. Verso 8. De Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder. Mire lo que da el Espíritu Santo. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cómo está la iglesia en estos días. La iglesia tiene miedo. La iglesia tiene miedo hasta que están haciendo los brujos. Cuántas veces no la gente no está llamando hermano. Me están haciendo brujería. ¿Sabes lo que tú necesitas? Es una vida llena del poder del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo y no habrá brujo que te pueda tocar. No hay poder satánico que te pueda hacer daño. Se va a ir la depresión. Se va a ir el desánimo. Se va a ir el desaliento. Se va a terminar la carnalidad. Se va a terminar la frialdad espiritual. La indiferencia. Y vas a empezar a vivir una vida bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo de Dios. Serás un príncipe de Dios en esta tierra. Aunque no cargues nada en la cartera. Aunque no tengas nada. Si estás lleno del Espíritu Santo. Tú marcas la diferencia en este mundo. Eso es lo que necesitamos hoy. Una iglesia poderosa. Una iglesia que esté llena. Una iglesia viva. Necesitamos con urgencia. Con urgencia. Que todos los cristianos. Empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo. No importa donde estés en Sudamérica. Centroamérica. En México. En Estados Unidos. En Europa. En Asia. En Oceanía. En África. No importa donde me oigas este mensaje. Busca la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver la gloria de Dios. Cambiarán nuestras iglesias. Cambiarán nuestras ciudades. Cambiarán nuestra familia. Habrá algo sobrenatural. Porque lo que está haciendo falta hoy. Es la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que los demonios se burlan de la iglesia de nuestros días. Nos está pasando lo mismo que les pasó a los hijos de Zebas. Que se fueron a reprender demonios. Y lo que consiguieron fue una paliza de los demonios. El mismo demonio les dijo. A Jesús conocemos. Y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Los cristianos de hoy. Ni el diablo ni los demonios los respetan. Porque están vacíos. Porque están muertos espiritualmente. Porque no cargan el poder de Dios en sus vidas. Porque no hay unción de Dios en ellos. Por eso es que ni la gente se convierte. La gente entra a los templos. Y sigue viviendo como vivía en el mundo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos con urgencia. Lo que dice. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Búscalo iglesia amada. Siervo de Dios. Búscalo. Predicador evangelista. Deja de estar impartiendo conocimiento solamente. Busca la llenura del Espíritu Santo. Para que tus palabras tengan vida. Para que tus palabras tengan poder y autoridad de Dios. Que hasta el diablo sabrá que Dios está contigo. Santo mi alma te alabe. Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos la llenura. Por favor. Escúchame. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si queremos cambiar nuestras ciudades. Si queremos cambiar este mundo podrido en que estamos viviendo. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras iglesias. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo. Esto no se consigue con estrategias humanas. Esto no se consigue con el intelecto humano. No. Necesitamos la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. El diablo no respeta títulos. Ni posiciones. Tú le puedes decir al diablo. Yo soy doctor en teología. En cristología. En divinidad. Le puedes mostrar todos tus credenciales. El diablo se burlará en tu cara. Si está vacío del poder del Espíritu de Dios. Santo es el nombre de Cristo. Santo. Tomemos en serio esta palabra. Vayamos a buscar la presencia de Dios como nunca antes lo hayamos hecho. Y repito. Pero recibiréis poder dijo Jesucristo. Eso lo dijo el maestro, el señor, el dueño de la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Gloria a Dios. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hoy. Los cristianos son el asme reír del mundo. Nadie siente respeto por los cristianos de nuestros días. Nadie. Porque es una iglesia vacía. Una iglesia modernizada. Con muchas luces. Humo en los altares. Pero vacío de la presencia de Dios. Tal como Dios le dijo a la iglesia de Apocalipsis capítulo 3 verso 1 en adelante. Tienes nombre de que vives, le dijo. Pero estás muerta. Así está la iglesia de hoy. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Está vacía. Déjame decírtelo con amor. No puedes continuar con ese estilo de vida cristiana. No te conformes a vivir de esa manera. No te sientes en la silla de una iglesia. A desperdiciar tu vida. A desperdiciar tu tiempo. Necesitamos gente hambrienta de la presencia de Dios. Gente que realmente quiere un encuentro con Dios. Hoy no surge. Hermano, usted va a algunos estudios bíblicos. Algunos cultos. Oye el sermón y la gente se está durmiendo en la silla. Porque son mensajes insípidos, muertos, vacíos, sin vida espiritual, sin unción de Dios. Porque la gente que está hablando la palabra está totalmente vacía. Búscala, búscala, búscala y no descanses hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Escucha bien lo que pasó con la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2. Yo espero que en este momento miles y miles de ustedes. Que me oyen a través de las redes sociales, a través de radio y televisión. Empiecen a buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque de nada te sirve que seas pastor, que seas evangelista, que seas maestro de la palabra, que prediques en las redes sociales, que el mundo entero te oiga si estás vacío. De nada te sirve. De nada te sirve. La humanidad ya está cansada, el mundo ya está cansado de oír mensajes que no tienen la unción y el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que la gente, nadie, nadie está buscando a Dios en serio hoy en día. Son muy pocos los que lo están haciendo. Son pocas las iglesias que usted puede llegar a sus templos y decir aquí está Dios con esta gente. Aquí se siente la presencia de Dios. Son muy pocos los lugares. Hoy lo que hay es mucho entretenimiento. Mucho show. Mucho ruido. Pero ausencia total de la presencia de Dios. Y por eso es que los seres humanos llegan oprimidos y se van oprimidos. Llegan atados y siguen atados. Llegan viviendo en pecado y siguen viviendo en pecado. Iglesia, necesitamos con urgencia despertar a esta realidad. Escuche bien lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés. Recuerde que Cristo le dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén y no os mováis hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y dice la Biblia cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos. Allí no había gente peleando. Allí no había gente dividida. Allí no había gente en contiendas. Allí todos estaban unánimes y juntos buscando la presencia de Dios. Así tiene que estar la iglesia hoy. Porque tampoco el Espíritu de Dios te va a llenar si todavía tienes aquí en el corazón un montón de cosas que a Dios no le agradan. Si vives en contiendas, en pleito, en división, en chismes, jamás te va a llenar el Espíritu Santo porque Él no puede habitar en un vaso sucio. Hay que limpiar primero el vaso donde Él va a vivir, donde Él habita. Recuerda que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, pero Él es santo. Él es santo. Y para Él morar en ti, tú tienes que ser santo también. Porque esa es otra de las cosas que estamos fallando en la iglesia. Queremos la llenura, pero no queremos dejar el pecado. No queremos dejar la rebeldía, la desobediencia. Y dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Oh, bendito, donde está man sentado. Bendito sea Dios, lo que Dios promete lo cumple. Escúchame bien lo que te voy a decir en este bendito momento. A ti que estás abriendo el corazón a la palabra. Y desde este momento vas a empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Créelo, créelo. Que muy pronto vas a ver lo que dice aquí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mantente orando, mantente buscando a Dios, mantente buscándole en ayuno, oración y palabra. Y un día de esto vas a ver cómo Dios va a derramar de su gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la iglesia donde te estás congregando. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y oiga bien lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oh, cómo deseo. Cómo deseo yo también eso. Cómo anhelo que eso empiece a pasar en todos los altares. En todas las iglesias, en todos los templos, donde hay gente hambrienta de Dios. Dios lo va a hacer. Recibe esta palabra. Pero ve y búscalo. Búscalo. No te conformes a vivir una vida tibia en la iglesia. Yo sé que muchos de los que me oyen a través de las redes sociales tienen el corazón abierto a la palabra. Porque están hambrientos de oír la verdad del evangelio. Porque la iglesia está sufriendo. Está sufriendo. Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Esto hay que enseñarlo. Esto hay que predicarlo. Esto hay que hablarle al pueblo. Miren lo que o escuchen bien lo que pasó aquí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. Aleluya. Hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Oh bendito Dios. A partir de ese momento. Todo aquel grupo de 120 hombres y mujeres que estaban ahí. Jamás volvieron a ser los mismos. Jamás. Pedro que cargaba una espada. A partir de este momento era un Pedro nuevo para la gloria de Dios. Todos los que estaban ahí. Que fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me maravillo hermanos. Porque encuentro a Pedro. Predicando el primer sermón. Y escuche. Lo que dice la Biblia. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia. Entonces Pedro. Pero este Pedro ya no era un Pedro vacío. Era un Pedro lleno. Lleno del Espíritu Santo. Con la autoridad de Dios sobre su vida. Este ya no era el mismo. Ahora este hombre. Tiene autoridad. Tiene unción. Tiene el respaldo de Dios. Y cuando el poder de Dios te empieza a llenar. Se terminan los miedos. Se terminan los temores. Eres otro para la gloria de Dios. Dice la Biblia. Entonces Pedro poniéndose en pie. Con los once. Alzó la voz. Y les dijo. Y les habló diciendo. Varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio. Oíd. Mis palabras. Horas. Porque estos no están ebrios. Como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuche bien. Escuche bien. Lo que estaba hablando este hombre de Dios ahora. Ahora este hombre. No era un hombre común. No era un hombre cualquiera. Era un hombre lleno. Del poder. Del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesita todo pastor. Todo predicador. Todo evangelista. Todo maestro de la palabra. Todo miembro de la iglesia. Todo diácono. Todo líder. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Hermanos. Esto es urgente. Que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Si no. Nuestro ministerio será un fracaso. Quizás se nos llene de gente. Pero gente que nunca se convierte. Que entran a los templos. Y siguen siendo los mismos. Los mismos impíos. Los mismos inconversos. Los mismos problemáticos de siempre. ¿Cuándo cambiarán estas cosas? Cuando la iglesia empiece a buscar. Responsablemente. La llenura del Espíritu Santo. Y ya lo va a entender usted. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Escuche bien lo que dice Pedro aquí. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Le dijo. En los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Dónde está esa iglesia hoy? ¿Dónde está esa iglesia hoy? ¿Dónde están esos jóvenes hoy? ¿Dónde están esos ancianos hoy? Y dice la Biblia desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Este era Pedro lleno del Espíritu Santo. Predicándose un sermón poderosísimo delante de aquella gente. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto. Porque esto es de suma importancia. Vaya conmigo al verso 37. Escuche usted lo que pasa cuando un hombre lleno del Espíritu empieza a predicar la palabra. Y la gran diferencia de lo que está pasando hoy en día. Vea usted la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y que todo predicador busque esa llenura. Y que se pare en el altar, pero que de verdad esté lleno del Espíritu Santo. Ya basta ya de predicadores muertos en los altares. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. No culpes a nadie. La culpa no la tiene nadie. La culpa la tenemos nosotros. Porque tú no has buscado la llenura del Espíritu de Dios. Escuche bien lo que pasa después de que Pedro predique ese sermón. Oiga la respuesta de la gente a este bendito mensaje que estaba predicando Pedro. Porque la gente jamás será la misma el día que prediquemos mensajes empapados de la gloria de Dios. En el verso 37 dice la Biblia al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Dios, oiga por favor, la respuesta de los impíos, de los pecadores, de la gente que no era cristiana. Estaban compungidos con el mensaje que estaba predicando un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, ¿qué pasa hermanito? El predicador predica un sermón y la gente ni se mueve de la silla. Los mismos cristianos se quedan como témpanos de hielo sentados en la silla. Porque nadie se compunge. ¿Por qué la gente no está siendo administrada? ¿Por qué la gente no está siendo tocada por el poder de la palabra? ¿Por qué la gente no deja el pecado? No deje el estilo de vida, de inmoralidad y de desobediencia delante de Dios. Porque necesitamos más predicadores llenos del poder del Espíritu Santo de Dios en los altares. Ya no queremos más predicadores muertos, vacíos, insípidos. Que nos den discursos motivacionales. No. Para eso está el mundo. Los hombres de Dios tienen que ser hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu. Con una palabra, con un rema de Dios en sus bocas. Que despierten la conciencia de los que están sentados. De los que están muertos, vacíos, esqueléticos. Que despierten la conciencia de la humanidad. Pedro se está predicando el primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente dice la Biblia textualmente, al oír esto, se compungieron de corazón. Y hoy, ¿quién se conmueve cuando tú predicas? La gente está bostezando. La gente dice, sí, buen discurso, bonito predicó. Y se van para la casa a seguir haciendo lo mismo. A seguir pecando. Esta gente, dice la Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos. ¿Qué haremos? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, destapas el pecado. Destapa lo que no le agrada a Dios. Despiertas la conciencia de los seres humanos. Por eso es que la gente dice, hermano, yo fui al culto, voy a mi iglesia. Pero no siento nada. No hay vida. No hay unción. Siervo de Dios. Predicador de la palabra. Tome en serio. Este mensaje que te estoy compartiendo. Ve y enciérrate y busca la llenura. Y no salgas hasta que Dios te llene del Espíritu Santo. Ya no estés predicando mensajes muertos y vacíos. Que eso no despertará a nadie. Enciérrate con Dios. Y no salgas hasta que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Espero que esta palabra hoy despierte a muchos predicadores. A muchos líderes que han estado totalmente vacíos de la presencia de Dios. Es lamentable ver la condición de la iglesia hoy. Nadie habla de esto. Todo el mundo está conforme, está tranquilo. Y las almas perdiéndose. ¿Hasta cuándo vamos a oír la gente como estaba aquí después de que Pedro había predicado este sermón? Compungidos en el corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Le dijo. ¿Qué hacemos? Decían. Pidiendo luz, pidiendo orientación. ¿Qué poderoso fue esa palabra que les compartió Pedro? Para que esa gente estuvieran compungidos de corazón. Y preguntándole a Pedro y a los apóstoles. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Decía aquella gente. No desearas tú tener esa misma autoridad. No desearas predicar un sermón como esto. Y que la gente llorando en las sillas de las iglesias diga. Yo quiero cambiar mi vida. Estoy cansado de esta vida de pecado. Estoy cansado de vivir frío, apagado, tibio espiritualmente. Yo espero que en este día el Espíritu Santo de Dios te conmueva. Y te encierres en tu cuarto a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hazlo ahora mismo. No esperes. Enciérrate. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu de Dios. Si no nos vamos a perder. La iglesia está agonizando. La iglesia necesita hombres llenos del Espíritu que les predique esta palabra. Necesitamos gente llena del Espíritu evangelizando en las calles. En los hogares. Necesitamos familias completas llenas del Espíritu Santo. Por la ausencia de esta unción poderosa que nos ha prometido el Dios glorioso. Es que hoy tenemos una iglesia más enamorada del mundo que de Cristo. Más enamorada de los placeres de la carne. De la vanagloria de la vida. Que de la gloria de Dios en sus vidas. Que de la unción de Dios sobre su vida. Por eso es que se ve tanta carnalidad. La gente no puede soltar la vanidad. No puede soltar la pintura. No puede soltar los deseos de la carne. No puede soltar el mundo. ¿Por qué razón? Porque hay una ausencia del Espíritu de Dios en sus vidas. El día que el Espíritu de Dios te llene. Jamás, jamás desearás vivir más como el mundo vive. Jamás desearás estar en el pecado. Vas a desear el cielo como nunca antes. Mira hermano, yo estoy aquí en este mundo porque es necesario. Pero créame que tengo un deseo tan grande de estar con mi Salvador. De servirle el resto de mi vida. Por eso es que termino de predicar estos sermones y me voy a orar. Y me voy a aclamar y a decirle a Dios. Lléname. Dile tú también que te llene. Dile que te llene. No te pongas a esperar que otros lo hagan. Hazlo tú primero. No critiques a los demás. Busca la presencia de Dios en tu vida. Nos surge. Después de que le dijeron a estos hombres, a los apóstoles y a Pedro. ¿Qué haremos? Escuche las palabras de Pedro. Nada que ver con los predicadores de hoy en día. Dios lo que te ve es el corazón. Tú no tienes que cambiar. Dios no se fije en esas cosas. Tú puedes venir aquí con el pantalón roto, con muchos hoyos por todos lados. Tú puedes venir aquí como te dé la gana. Que lejos estamos de predicar la verdad como está en la Biblia. Y metemos a la gente en un conformismo porque los que están en los altares también están vacíos, muertos y son carnales. Dice Pedro, y dice aquí la Biblia, Pedro le dijo, arrepentíos. Oiga la respuesta de Pedro. Aquellos que le dijeron, ¿y qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, le dijo, el don del Espíritu Santo. Inmediatamente. Y hoy, ¿quién habla del Espíritu Santo cuando tú entras a la iglesia? ¿Quién te llama? ¿Quién te dice? Hermano, busca la llenura. Hermano, busca la santidad. Llénate de Dios, hermano. No, nadie, nadie, por el que no se ofenda. Nadie le dice a otro, arrepiéntete, hermano. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Nadie. Porque dice, no, se va a ofender. Se va a sentir mal. Yo prefiero que te sientas bien, aunque Dios esté siendo ofendido por nosotros. No. No, ese es el camino. Escucha aquí, dice, porque para vosotros es la promesa, le dijo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto no solo fue para el día de Pentecostés. Esto también es para ti hoy. Aquí lo dice claramente la Biblia. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Él te llamó, también la promesa es para ti. Si Él te salvó, también para ti es la llenura del Espíritu Santo. Búscalo. Búscalo, iglesia amada. Es urgente. Escuche bien. Lo voy a llevar a Hechos capítulo 6. Para que usted vea, los líderes, líderes, por favor. Quiere ser efectivo en lo que vas a hacer. No lo hagas en la carne. Hazlo lleno del Espíritu Santo. Ve el ejemplo bíblico. Hechos capítulo 6 del verso 1 en adelante dice la Biblia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un conflicto. Había un problema. Pero qué lindo es cuando en una iglesia hay gente llena del Espíritu de Dios. Tiene sabiduría para resolver los problemas. Tiene guianza de Dios. Y oiga bien lo que dice la Biblia. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, atento a esto, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nunca descuides tu llamado. Pastor, evangelista, predicador. Dios no te llamó a estar sirviendo a las mesas. Te llamó a estar metido en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la consagración, para que llevemos a ese pueblo a conocer a Dios. Dice la Biblia, verso 3, buscad pues, escuche bien, hermanos de entre vosotros, a siete varones, siete varones, siete varones. Escuche atentamente a esto. De buen testimonio, primero, lleno del Espíritu Santo, segundo, tercero, y de sabiduría. ¿Cómo tenían que ser esos primeros diáconos llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo? Y yo pregunto, ¿los diáconos de nuestras iglesias hoy están llenos del Espíritu Santo? O son gente chismosa, problemática, que en lugar de apoyar a su pastor, lo que hacen es ser un estorbo para el pastor todo el tiempo, impidiendo que se haga la voluntad de Dios. Queriendo ellos pastorear al pastor. ¿Sabe por qué se hacen, las cosas son así? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Por eso se necesita gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos son los que califican a quienes encarguemos de este trabajo, dice la Biblia. Iglesia, necesitamos con urgencia. Más líderes llenos del Espíritu Santo, presidentes de sociedades directivos, diáconos, ujieres, servidores, todos llenos del Espíritu Santo, predicadores, evangelistas, pastores, iglesia en general. Si queremos ver un cambio radical en este mundo, si queremos ver un despertar espiritual en nuestros templos, si queremos un avivamiento verdadero, necesitamos los que estamos ya dentro de la iglesia ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llegó el avivamiento a Samaria? Porque llegó un hombre llamado Felipe, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio cuando llegó Pedro a predicarles la palabra? Mientras escuchaban la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con la iglesia de Antioquía? Que había un grupo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita hoy la iglesia del siglo XXI. Las cosas no han cambiado. Fuimos nosotros los que cambiamos y abandonamos lo más importante de este camino. Y hoy han entrado un montón de cosas raras dentro de la iglesia. Que usted ve que lo que ponen son, gloria a Dios, no te digo que te vas del infierno por eso, pero escucha, montón de humo, luces y gente a danzar. ¿Para qué? Si esa gente está vacía, ¿por qué mejor no ponemos a toda esa gente en el altar a orar y a decirle no te levantes hasta que seas investido del poder de Dios? Iglesia amada, esto es urgente. Si esta palabra hoy ha sido para ti, recíbele en tu corazón y deja que Dios trate contigo. Deja que Dios trate contigo. Necesitamos urgentemente un despertar espiritual como nunca antes. Si tú estás apagado, vacío, en este momento quiero orar por ti. Voy a orar por ti. Si quieres reconciliarte, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, también voy a aprovechar este momento para orar por ti. Haz esta oración conmigo con todo el corazón y deja que Dios trate contigo, porque Dios va a ser algo glorioso en la vida de ustedes. Habla con el Señor. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que me he descuidado espiritualmente y que estoy vacío. Te pido perdón. Me reconcilio contigo. Perdóname. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Señor, séllame con tu Santo Espíritu, Señor, porque en este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Me duele haberte ofendido. Límpiame más y más de mi maldad. Gracias por haber llegado a tiempo. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Voy a orar por ti. Voy a orar por todos los que están enfermos, atribulados, angustiados, oprimidos, atados. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos aquellos que han reconciliado, aceptado. Y a todos aquellos también que están enfermos, Señor, gloríficate en ellos, en el nombre de Jesús. Santifica a toda esa gente que te ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Al que esté enfermo, sánalo por tu llaga. Al que está atado en el nombre de Jesús, recibe tu libertad. Echamos fuera toda peste satánica, toda atadura, toda presión satánica en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pueblo de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal y también dejarle un like al video si así tú lo sientes. Deja tu comentario y espero que miles y miles de ustedes que van a oír este mensaje sean llenos del Espíritu Santo. Estaré orando para que Dios te llene. Que Dios te bendiga. Este ha sido su servidor en Cristo, el Pastor David Gutiérrez. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima programación.